Hola, muy buenas noches televidentes del canal TRO. Gracias por estar cumpliendo esta cita con nosotros hoy cuando vamos a estar con los candidatos a la alcaldía de San José de Cúcuta. Quienes van a entregar a cada uno de nuestros televidentes sus propuestas, el por qué quieren llegar a ser el candidato a la capital de Norte de Santander. Recordemos que esta noche también nos acompañan nuestros periodistas y empezamos con Carlos Salazar, periodista de CMI, con Olga Lucía Cotamo, quien es de RCN Radio, directora de Noticias en Norte de Santander, y con Jorge Colmenares del Canal TRO. A ustedes televidentes también les presentamos en este momento a nuestros candidatos que en este momento nos acompañan, recalcando desde ya que se invitó a todos los candidatos, pero tres de ellos decidieron no asistir a este debate y a última hora informaron a este medio de comunicación. Sin embargo, en el orden en que se encuentran, que fue un sorteo hecho posteriormente, antes, perdón, del debate, pues están ubicados los candidatos. Iniciamos con el doctor Carlos Eduardo Luna Romero, del Partido Liberal y Partido de la U. En el segundo lugar está el doctor Wilfredo Grajales Rosas, del Movimiento Alternativo Indígena Social. En tercer puesto, Jairo Humberto Cristo Correa, Alianza Social Independiente. Y en el puesto cuatro, el doctor Rafael Romero Moreno, de la Unión Patriótica. Ese orden, como lo dije hace un momento, fue a través de un sorteo. Ellos mismos escogieron sus lugares. Vamos a dar inicio con un mensaje que nuestro gerente, Ricardo Gelbes, quiere entregarle a todos ustedes, nuestros televidentes, a ustedes candidatos, a nuestros periodistas, y por supuesto al público que en esta noche nos acompaña. Canal TRO une la región con sus debates y aporta una mejor decisión. Los debates que por todo el oriente colombiano viene realizando nuestro canal regional del oriente y que le ha permitido a los diferentes candidatos expresar sus programas de gobierno son prenda de garantía para sus campañas, más cuando es televisión pública, el medio conveniente, donde se debata de manera franca y clara. Dichas propuestas de gobernabilidad. Es por ello que esos espacios no deberían ser desaprovechados por quienes buscan gobernar la región. El esfuerzo ha sido grande, junto a la bondad de medios como CMI, RCN en Cúcuta, en Bucaramanga, Caracol, La Silla Vacía, el Periódico 15, los que se han sumado a esta red de prensa colombiana en esta jornada de diálogo. A ese ejercicio, que ha sido altamente valorado por nuestros televidentes, debe sumarse a la búsqueda de unas comunidades mejor y más informadas y por ello mejor preparadas para tomar una certera decisión sobre lo público. Así pues, nada más altamente valorado que una televisión pública que informe y documenta y a la vez sirve a quien la observa a la hora de elegir un gobierno que sea en prenda de garantía para la región. Por ello, definimos nuestro canal como nuestra región, nuestra televisión. Desde este medio público, un saludo a los candidatos que hoy nos acompañan y que de seguro serán prenda de garantía para nuestras comunidades. Juan Ricardo Gelbes, Reyes, gerente del Canal TRO. De esa manera vamos a dar inicio y el inicio va a ser con lo siguiente. Les vamos a explicar rápidamente cómo va a ser la mecánica. Vamos a tener un bloque de temas. Dentro de esos temas van a salir preguntas generales para los cuales ustedes como candidatos entran minuto y medio, hasta minuto y medio para poder responder. Allí, posteriormente a sus respuestas, entrarán nuestros periodistas a hacer contrapreguntas. También tendrán el mismo tiempo de minuto y medio para poder dar respuesta. Pero para iniciar, todos en ese momento, nuestros televidentes, periodistas que nos acompañan y nuestro público quieren saber cuál es su hoja de vida. Iniciamos con el doctor Carlos Luna. Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos los televidentes y a los periodistas y a los compañeros de este debate. La verdad, un placer estar aquí esta noche. Carlos Luna es un cucuteño empresario. Provengo de una familia común y corriente del barrio Colzac, en la ciudad de Cúcuta. Estudié en el Colegio Seminario Menor de Cúcuta. Después estuve en la Escuela Militar de Cajetas de José María de Córdoba y estudié en la Universidad de Universitas, estudié Administración Inmobiliaria. Me he desempeñado como dirigente gremial en los últimos años, como presidente de Azucambio, que es el gremio de los profesionales de cambio. También como presidente de la Comisión Regional de Competitividad, que es una entidad que agrupa los intereses privados y públicos para el desarrollo del entorno económico. Y como presidente de la Cámara de Comercio, también tuve la oportunidad de generar varias gestiones. Estuve en Caracas como ministro consejero de la Embajada para Asuntos Económicos y me he desempeñado en el sector comercial y el sector empresarial en los últimos años. Creo que realmente es desde el sector privado donde podemos iniciar una gestión importante y ese ha sido mi desempeño sector gremial y sector privado por Cúcuta. Gracias. Seguimos con el señor Wilfredo Grajales. Buenas noches a todos. Soy Wilfredo Grajales Rosas. Soy sacerdote salesiano. Estudié en Cúcuta en la Escuela Urbana de Barones Número 20, en el Colegio Salesiano, de donde salí y entré a la comunidad salesiana. He hecho mi formación en ese escenario. Estudié filosofía en la Universidad Santo Tomás, la teología la hice en la Universidad Javeriana. He hecho estudios de pedagogía. Estuve durante mucho tiempo coordinando la educación de la comunidad salesiana en Colombia. Estudié pedagogía con la Universidad de Pamplona. En Roma estudié la sociología. Saqué un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Gregoriana de Roma, donde he vuelto en los últimos años a ser profesor. He estado trabajando en Cúcuta como rector del Colegio Salesiano. Me he desempeñado en el campo de la educación. Creo que es la educación la clave de la transformación social. Le apuesto a ese camino. Siento que es la estrategia a través de la cual cambiamos al ser humano, a la sociedad. Lo he apuntado mucho a la formación de maestros y a la formación de estudiantes. Ese ha sido mi escenario positivo de crecimiento en la vida. Muchas gracias. Seguimos con el señor Jairo Cristo, por favor. Muy buenas noches a los presentes, a los amigos periodistas, a los televidentes allí en sus casas. Mi nombre es Jairo Humberto Cristo, cucuteño. Nacido en el barrio Pueblo Nuevo, la ciudad de Cúcuta. Criado en el barrio Sevilla. Hice mis estudios de bachillerato en el Colegio Salesiano, la ciudad de Cúcuta. Licenciado en Biología y Química en la Universidad Francisco de Paula Santander. Hice una especialización en gerencia educativa en la Universidad de Pamplona. Especialista en informática en la Universidad Libre. Tengo una especialización en conducta humana del Centro de Psicología de Venezuela. Abogado en la Universidad Libre. Y actualmente hago un doctorado en política pública y gestión social. Me he desempeñado en varios cargos públicos. Fui secretario de Educación del municipio de San José de Cúcuta en el año 2006-2007. Me desempeñé como secretario general de INDE Norte de la Gobernación del Departamento Norte de Santander en el año 2008-2009. Coordinador del Colegio Salesiano. Candidato a la alcaldía y convencido de que la educación es el eje de desarrollo que Cúcuta requiere. Por eso realizamos un programa de gobierno con toda la gente de la ciudad a través de 153 conversatorios programáticos. Donde estuvimos en todas las comunas y en todos los barrios de Cúcuta. Y también en la zona rural porque esta también es parte de Cúcuta. Ese programa de gobierno lo hemos llamado Más Educación. Porque estamos convencidos que la educación es el desarrollo. Muchas gracias. Seguimos con el señor Rafael Romero. Muy buenas noches a ustedes, a los monorales periodistas, a los televidentes especialmente. Mi nombre es Rafael Romero Moreno, con estudios en la administración pública, en investigación en docencia y pedagogía. Mi experiencia está en el sector educativo. Laboré en el Ministerio de Educación durante 22 años. En Cúcuta ha venido laborando en la Universidad Libre como director de planeación hace algunos años. Después asesor académico de presidencia. Posteriormente ha dedicado a las tareas de asesoramiento en todas las áreas de investigación. Especialmente en educación superior. Y a su vez construyendo tejido social alrededor del sector educativo con la comunidad universitaria. Conociendo muy de cerca la realidad de la ciudad, de su gente, de sus estudiantes, en los conversatorios que tenemos con ellos y que hemos tenido permanentemente. Mi propuesta central de gobierno tiene que ver con la educación, pero no la educación vista desde la perspectiva de mis contertulios de debate electoral, sino vista como el eje transformador de la sociedad. La educación vista como esa posibilidad de desarrollo social integral en toda la magnitud y esencia del ser humano. Consideramos que la educación es el único medio posible para que el individuo sea formado en valores, principios éticos, morales y espirituales. E igualmente creemos que la educación es la única herramienta que tiene la sociedad para defenderse de cualquier amenaza que apunte contra su estabilidad y su desarrollo y progreso. Muchas gracias a cada uno por ser tan puntuales y respetar el tiempo. Les recordamos a nuestros televidentes que a los candidatos de Cerrojas, Jorge Acevedo y Charles Torres, a ellos también se les hizo esta invitación a este debate, al gran debate que está desarrollando el canal Tros, siendo este el tercero que se realiza en nuestro gran Santander y es el segundo que hacemos en la capital norte santandereana, pero ellos a última hora señalaron que no podían asistir. Ahora sí, tenemos la entrada de nuestros periodistas a hacer las contrapreguntas. Inicia Carlos Salazar. Bueno, como la gran mayoría hablan del tema de educación, quiero preguntarle a justamente los tres que han estado vinculados a la educación y que tienen como plataforma de gobierno como fundamentado en la educación. Concretamente, ¿qué tienen para la ciudad de Cúcuta? Es decir, un proyecto que sea viable, que esté planeado y que ya lo tengan dentro de esos lineamientos para la eventualidad que lleguen a ser alcaldes de la ciudad de Cúcuta. Con respecto a la educación, realmente creo que hay que generar las condiciones necesarias para que podamos tener una educación. Y eso implica un mejoramiento en la infraestructura de los centros educativos. Creo que hay que generar esos espacios dignos, no solamente para los alumnos, para los jóvenes, para los niños, sino para los docentes y los padres de familia. Creo que es una de las condiciones iniciales. También que los servicios de plan de alimentación escolar de la media mañana y el almuerzo sean dignos para los niños y con el lleno de los requisitos nutricionales. Que haya un almuerzo para todos los estudiantes y no solamente para unos. Y también que los administrativos puedan estar donde deben estar en los tiempos que deben estar. Los vigilantes, los porteros, todo el personal administrativo que sirva de apoyo realmente para que la educación mejore. Creo que en ese sentido vamos a trabajar para que eso se cumpla y podamos mirar para el mejoramiento de la calidad de la educación. Pero también dirigido a los colegios que tengan las condiciones, mirando la jornada única, la jornada extensiva, para que podamos tener esas condiciones especiales que requieren de mejoramiento de la calidad. Pero también complementada con acciones lúdicas, con actividades lúdicas, de música, de deportes. En eso estamos pensando claramente en plantearle a la educación en Cúcuta y vamos a trabajar por eso. Gracias, señor Wilfredo Grejali, por favor. Yo provengo de una experiencia que se llama, en Colombia es conocida como la Corporación Visionarios. Es donde yo inicio un ejercicio de tecnología social que termina aplicándose en unos programas que llamamos de cultura ciudadana. Creemos que una de las problemáticas serias que tiene la ciudad es el tema de corrupción, es el tema de falta de institucionalización de los distintos órganos de la ciudad. Y nosotros estamos convencidos que los planes educativos y de cultura ciudadana terminan siendo el eje articulador para salir del hombre corrupto al hombre correcto. Y creemos que la ciudad correcta que necesitamos construir, la ciudad que desafía Cúcuta, una ciudad fronteriza con muchas tendencias a la ilegalidad, la vamos a poder armar a partir de unos procesos de cambio de ciudadanía, de cultura ciudadana. Y como usted pregunta directamente cuáles son los proyectos concretos, son los proyectos de cultura ciudadana a través de los cuales se va a hacer la inversión en la ciudad y reconstruir el tejido social que, digamos así, la estructura y la no planeación de la ciudad ha ido desbaratando de manera tan absurda como la tenemos en este momento. Creemos que la educación no es simplemente la titulación, sino es ese ejercicio de transformar al ser humano. Gracias. Seguimos con el señor Jairo Criso. Bueno, nuestro programa de gobierno se llama Más Educación. Entonces la pregunta, cuando hablamos de educación es, vamos a hablar de todo lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años. Considero que inclusive ya tenemos el nombre de lo que va a ser nuestro plan de desarrollo que se va a llamar Educar para Construir Ciudad. Todas las acciones que nosotros vamos a tener en la alcaldía de Más Educación van a ser pedagógicas y educativas. Ahí tenemos tres ejes fundamentales. Primero, una Cúcuta más emprendedora. Creemos que la ciudad debe entrar y rescatar lo que es el emprendimiento. Un segundo eje, que es Cúcuta la más segura. Sin educación no podemos tener seguridad. Tenemos que enfatizar en una cultura ciudadana para poder tener una seguridad. Y el tercer elemento, que es nuestro sueño, el tercer eje, una Cúcuta más incluyente. Yo creo que lo más importante para cerrar la brecha que tiene nuestra ciudad de desigualdades es la educación. Por eso le estamos apostando todo y vamos a colocar la educación en lo más alto, en el principio más alto que vamos a tener los cucuteños. Desde el punto de vista escolar, nosotros vamos a trabajar en la calidad de educación. Y cuando trabajamos en la calidad de educación, de una vez pensamos en nuestros educadores. Cúcuta tiene una infraestructura del siglo XVIII, una infraestructura del siglo XIX, unos educadores del siglo XX y unos educandos del siglo XXI. ¿Qué tenemos que hacer? Actualizar a esos educadores y vamos a trabajar en la formación de docentes para mejorar la calidad de educación. Gracias, señor Rafael Romero, por favor. Carlos, la calidad de la educación está estrictamente asociada a la calidad de las personas. Tú no puedes permitir o pedir que mejore la calidad de la educación si no mejoramos las personas que integran la comunidad educativa. Para eso, desde la Unión Patriótica hemos insistido en que al docente hay que devolverle su dignidad. El docente merece respeto. El docente merece ese protagonismo que otrora ostentada con orgullo y de alguien. Al docente hay que actualizarlo en términos reales y absolutos. Y el Estado, a través de mi alcaldía, le tiene que propiciar y financiar los estudios de maestría, doctorado y postdoctorado en las mejores universidades del país y del mundo. Segundo, ¿por qué es una inversión para la sociedad? Segundo, tenemos que fortalecer la comunidad académica. Para eso yo he dicho, y de inmediato, con una certeza meridiana, vamos a crear la red municipal de investigaciones interdisciplinares donde van a estar todas las universidades de la ciudad, todas, sin excepción. ¿Y qué tienen que hacer esas universidades? Proveer a la alcaldía de insumos de investigación altamente pertinentes que sirvan para la adopción de políticas públicas. Yo estoy aterrado como los alcaldes actúan, gobiernan sobre la improvisación y no se amparen en las universidades que sean el faro que convierta a la ciudad en un proyecto de desarrollo sostenible. Para eso están las universidades y por eso tenemos que de ahí anclar los colegios para que sirvan de insumo a esa red de investigación municipal interdisciplinaria. Muchas gracias. Pues vamos a tener espacio para otra contrapregunta y la hace la periodista Olga Lucía Cotamo de RCN Noticias Radio. Bueno, yo quiero preguntar lo relacionado con la economía. Muy buenas noches ante todo y gracias por acompañarnos. Un tema en estos momentos que preocupa a la ciudad tiene que ver con el desempleo y la informalidad que ha tomado fuerza con el cierre de fronteras. Eso ha venido desde hace años, pero ha tomado fuerza en las últimas semanas. Concretamente, ¿cómo van a frenar ustedes el desempleo y la informalidad? Gracias, Lucía. Realmente, a partir de la crisis fronteriza hay que pensar en crear unas condiciones especiales, diferenciales. Siempre hemos estado pensando en el tema de la informalidad, en la triste realidad que somos los líderes tristes para la ciudad en informalidad y desempleo. Pero definitivamente, dadas estas condiciones del cierre de la frontera y lo que se ve en el corto plazo con las relaciones con Venezuela, hay que crear unas condiciones diferenciales, visibilizar la ciudad como un destino de inversión. Realmente, si la gente piensa invertir en cualquier otra ciudad del país y ve que Cúcuta es un buen negocio para invertir, que lo va a hacer claramente. Pero además de eso, tenemos que nosotros generar nuestra propia dinámica, nuestra propia independencia, de la mano de unas medidas y unas condiciones, pero también con proyectos reales y concretos. Estamos planteando y hemos trabajado desde el sector privado y del sector general proyectos que transformen realmente la ciudad y que pueden ser realmente que cambien nuestra dinámica como el sector energético. ¿Y cómo invertir en la ciudad? ¿Hay condiciones para que venga a que hacerse, para que venga a invertir? Por eso mismo. Hay que crear primero un marco legal de condiciones, ponernos como una ciudad que es realmente atractiva. Y eso es un marco legal. Pero además de eso, también tenemos que hacernos otros proyectos especiales que ayuden a impulsar eso como tal. El proyecto de la refinería, Centro Refinador Catatumbo, un proyecto que nos va a generar la soberanía energética, nos va a generar más de 2.000 empleos en el corto plazo para que realmente se genere ese empleo que estamos necesitando y que nos va a poder ayudar a salir de la crisis que tenemos en este momento, con un proyecto concreto y con condiciones especiales para que eso se dé. Gracias, señor Guinfreyo Grajales, por favor. Definitivamente somos una ciudad, la ciudad en Colombia con más informalidad. Y eso responde a una historia, responde a un abandono, responde a una situación que debería interrogar a todos los ciudadanos cómo hemos llegado a, digamos, a soportar a vivir una situación de tan altísima informalidad. Eso tiene que ver no con los ambulantes, tiene que ver con un mal empleo que se da en la ciudad. Yo sí veo que nosotros estamos apuntando a empezar a buscar los mecanismos a través de los cuales el Estado entre a apalancar no solamente la consecución de buen empleo, sino la consecución y el apoyo de la informalidad mirando cómo se generan los escenarios desde el Estado para llegar y alcanzar buen empleo. O sea, haya cobertura en salud y preparen ese tiempo que después nos lleva a nosotros a ver tanto anciano, tanta persona de la tercera edad abandonada porque no cotizó, no está pensionada, que son las consecuencias del mal trabajo que tenemos. El Estado no es la, digamos así, no es la fuente de empleo. El Estado está llamado a caminar con el sector privado para generar el trabajo. Y creo que nosotros tenemos las mejores intenciones. Hemos estado haciendo un trabajo de diálogo con los distintos clústeres de la ciudad para generar con ellos, de gancho con el sector privado, el empleo que la ciudad necesita. Muchas gracias, señor. Jairo Criso, por favor. Bueno, frente al tema del empleo en la ciudad, considero yo que cuando hablamos de economía, creo que la ciudad tiene que hacer una economía endógena. Revisar el tema de cómo no vamos a dejar escapar un solo peso de la ciudad. Cómo vamos a generar empleo en la ciudad. Primero que todo, desde lo público sí podemos generar empleo. Considero yo que tenemos un presupuesto, unas compras para generar empleo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cucuteño compra Cucuteño. De todos los procesos que tengan en licitación, la alcaldía de Cucuta, cláusula en los contratos que deben ser ejecutados con materia prima de acá de la ciudad. Por ejemplo, alimentación escolar debe trabajarse con alimentos propios de la región. Todo se debe trabajar con la región. En el tema de generación de empleo vamos a trabajar estimulando a la empresa privada. Tenemos que estimular a la empresa privada también para que genere empleo. Yo creo que aquí hay que hacer una asociación de los dos elementos. Por eso nosotros dentro de nuestro programa de gobierno pretendemos generar una secretaría que va a estar dedicada al tema del empleo, como es la Secretaría de Comercio, Emprendimiento e Innovación. Primero, comercio. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con los comerciantes de la ciudad. Tenemos que apalancarlos a ellos. Emprendimiento. Los jóvenes en el gobierno de Jairo Cristo no serán el futuro, serán el presente. Cuando un muchacho sale de la universidad tiene ideas empresariales y esas ideas las vamos a apalancar a través del emprendimiento. Vamos a generar una oficina técnica y un banco del emprendimiento para aportar a todos estos proyectos del empleo en Cucuta. Muy amable. Seguimos con el señor Rafael Romero, por favor. Olga Lucía, a mí me aterra la postura neoliberal de mis compañeros de debate. El problema de la economía en Cucuta es absolutamente estructural. Es un problema de inequidad. Carajo, esto es un problema de injusticia social de siglos, años de exclusión de una población en términos absolutos. Lo que yo he venido diciendo, y en eso coincido con algunos de mis contertulios parcialmente, hay que fortalecer el aparato productivo, claro que sí. Y el Estado es el primer garante del robustecimiento del aparato productivo. Y para eso tenemos que acudir a los créditos que el Estado debe dar por obligación para el incentivo a incremento de la fama y empresa, la micro, la pequeña empresa y la pequeña industria para lograr reducir el alto nivel de informalidad que hay en Cucuta. Pero es un problema de equidad fuerte. Esto no es un problema de maquillaje. Es un problema de conceptualización aleatoria y de que estamos pobres porque sí. No, esto es un problema estructural que el Estado debe resolver. Segundo, el índice de informalidad que hay en Cucuta es del 70%. De cada 100 cucuteños, 70 levantan con hambre. Se rebuscan en el día lo que pueden comer y se acuestan con la misma hambre. ¿Eso es justicia? No, señores. El Estado, a través de la alcaldía, tiene que generar esos recursos, la consecución de esos recursos y apalancar con el gobierno nacional estrategias de mercadeo de ciudad, posicionar a Cucuta en el mercadeo internacional. ¿Y la infraestructura, los servicios para llegar a invertir agua, energía y gas? Hay un problema, Lucía, que corresponde a lo que yo te digo. El problema es la injusticia. Cucuta está sitiada por la corrupción y está sitiada geográficamente. Tú no encuentras salida desde Cucuta a los puertos del Caribe. Porque históricamente se le ha negado a Cucuta la posibilidad de salir al mercado internacional. Eso hay que resolverlo de inmediato. En el tema de infraestructura vial, pero también en lo que tiene que ver en la infraestructura financiera para el desarrollo. Gracias, señor Rafael. A continuación, invitamos a todos nuestros televidentes para que nos sigan a través de nuestra página web www.canaltro.com.co con el objetivo de que ustedes tengan ese contacto directo con nosotros en este gran debate cuando estamos con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cucuta. Vamos con nuestro periodista, Jorge Colmenares. Gracias, Astrid. Buenas noches a todos. En más de 20 años de ejercicio en Cucuta profesional, pues yo aplaudo que en un programa político como el de ustedes tres, Ajales, Cristo y el doctor, prioricen la educación, que no lo había nunca escuchado, pero también es muy, muy soñador. Pero aplaudo la propuesta del doctor Carlos Luna, que es más realista, pero también vincula a la educación, apenas en su parte de infraestructura, que también falta. En una ciudad como Cucuta, en donde se descentralizó la educación, se volvió un negocio. Y recordemos hace unos años que el propio presidente de la República llamó a niños fantasmas a un poco de becados. En la anterior administración de María Eugenia, de la alcaldesa María Eugenia. ¿Cómo, la pregunta concreta, cómo unir, mezclar, hacer una fuerte propuesta educativa, que no solo sea de infraestructura, que empiece desde la casa? No es de los colegios, es de la casa. Básicamente. Responde el señor Rafael Romero, iniciamos desde ella. Jorge, discúlpame, con toda franqueza me parece que su postura es muy respetuosa con la academia. Cuando estamos hablando del profesor Grajales, el profesor Cris y yo, de educación, lo hacemos con una responsabilidad absoluta de lo que eso implica. Y en lo que corresponde al suscrito, cuando estoy hablando de la red, armar la red interdisciplinar de investigaciones en la ciudad, donde convergen todas las universidades, es para posicionar la educación como un elemento que catapulca el desarrollo local. Pero tú no puedes pensar en soluciones inmediatas, partiendo de la improvisación, para solucionar problemas cosméticos. El problema de Cúcuta es estructural. Y se resuelve replanteando el modelo de ciudad que necesitamos, qué tipo de ciudad queremos para el desarrollo. Pero tú no puedes soslayar la postura de la academia respecto de una propuesta muy concreta y muy profunda. En eso sí, discúlpame, yo soy muy incisivo. Entonces, lo que yo estoy planteando, concretico frente al tema educativo, es vamos a construir comunidad académica en función del desarrollo desde ya. Estos profesionales que están saliendo de las universidades no tienen empleo, Jorge. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Toca buscarles empleo de inmediato. ¿Quién es del empleo? El sector productivo, el sector privado. ¿Cómo hacemos? Unamos el sector privado, le preguntamos qué necesitan. Y las instituciones educativas le proveen ese talento humano, pero es a partir del ejercicio de la organización académica. Muchas gracias, señor Jairo Crisio, por favor, su turno. Bueno, primero que todo, pues quiero decir que mi propuesta no es idealista, es una propuesta real, está construida con toda la gente de la ciudad de Cúcuta. Si de mentiras hablamos, escuché de una refinería en la ciudad de Cúcuta que me parece como una fantasía. Con respecto a cómo educar desde el inicio, creo que sí hay que hacerlo. Yo creo que los cucuteños necesitamos una educación que inicie en la cuna y termine en la tumba. Creo que tenemos que apoyar los programas de educación inicial. Como alcalde de los cucuteños, invertiré en la educación inicial, creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a conformar una reestructuración de lo que es la Secretaría de la Quidad y la Mujer que tiene la Alcaldía de Cúcuta. Y vamos a conformar una Secretaría de Familia y Mujer. Dentro de esta reestructuración, todos los programas sociales van a ser desde el punto de vista social y educativo. Cuando hablamos de educación, no solamente hablamos de escuela, hablamos de todo. Cuando estamos pensando en desarrollo, hablamos desde la educación como eje transversal de desarrollo para la ciudad. No es una propuesta ideal, es una propuesta que podemos hacer. Yo creo que hay que leer el programa de gobierno y hay que leer el programa de gobierno a los demás. Yo invito, por ejemplo, a que la alcalde de Cúcuta, que debe haber colocado en su página web los diferentes programas. Miremos que lo que estamos proponiendo haga parte de los programas. Porque muchas veces venimos a los debates a improvisar, a decir que esto me parece bueno o no. Pero sí hay que hacer, hay que trabajar en una educación inicial. Educación inicial, educación preescolar, educación básica, educación media y educación superior. Gracias. Su turno, por favor, señor Guilfredo Grajales. A mí me quedó sonando eso de los estudiantes fantasma. Y me parece que ilustra muy bien el desconocimiento del tema educativo. Los estudiantes fantasma responden a que el Estado viene pagando por cada estudiante atendido. O sea, no es así a la topa tolondra que se asignan hoy recursos. Y empezamos a encontrar en las entidades que había estudiantes que estaban matriculados pero no existían. Se inflaba la matrícula. Ese es el tema de los estudiantes fantasma. O sea, se estaban girando más recursos de lo que se necesitaba. Y había que hacer y eso era muy concreto. Entonces, no responde a ninguna improvisación ni a ninguna cosa así. Y no se habla por hablar en el tema educativo. Ahora, lo que las Naciones Unidas, los distintos actores en el mundo vienen hablando del desarrollo de la ciudad, están poniendo la educación en el centro. Esto no es una cosa que a nosotros nos ocurra, sino que cada vez más en el mundo vemos que el factor que va a transformar las sociedades no son las miradas pragmáticas que han tenido a Cúcuta donde la tienen, sino son las miradas realmente al ser humano. Ese es el factor que hay que empezar a revisar. Y eso se hace a través del cambio de las personas que se llama educación. Entonces, lo siguen entendiendo como la educación formal y lo siguen manejando como si fuera lo de títulos. Pues bueno, habrá que enseñar que educación es transformar seres humanos. Muchas gracias y terminamos con el señor Carlos Luna. Bueno, yo creo que aquí hay que entender que hay varias visiones y por eso son varias campañas y son varias propuestas. La gente lo que tiene también es que trabajar y tiene que comer, claramente. Y eso es fundamental. Pues claro que también hay que educarnos y tenemos que educar a un mejor ciudadano, un ciudadano honesto, un ciudadano que no esté en la corrupción. Y también mirar exactamente las propuestas que tienen cada uno de los candidatos y hay que analizarlas. Pero por lo menos el tema de la refinería, pues el doctor Jairo Cristo conoce lo que es su negocio y su actividad comercial, que es la educación. Yo sé claramente de un proyecto que llevamos cinco años trabajando con el presidente Santos, con el ministerio de Minas, con el gobernador Díaz, con el ANH, con el presidente Ecopetrol. Y es un proyecto viable que va a transformar. Es lo absolutamente poderoso del sector energético para transformar y complementar nuestra actividad comercial histórica. Yo comparto las diferentes visiones y respeto, claramente. Y sé que los tres candidatos que están aquí conocen su sector, que es el sector educativo, pero aquí la gente también tiene que comer y la gente tiene que trabajar. Y en eso estamos empeñados y hay que hacer de todo. Es una ciudad con muchas necesidades y hay que hacer de todo al mismo tiempo. Hay que educar, hay que trabajar, hay que preservar la seguridad y la vida y hay que trabajar también para posicionar nuestra ciudad como un destino de inversión. Hay que hacer muchas cosas, pero hay que hacer todo al mismo tiempo y no podemos decir que porque se hacen unas cosas no se pueden hacer las otras. Trabajo, educación, salud, seguridad y obras. Muchísimas gracias, señor Carlos Luna y televidentes. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regreso hablaremos sobre un tema puntual que siempre aqueja mucho a los cucuteños, seguridad. Ya regresamos con este gran debate. Estamos con los candidatos a la alcaldía de San José de Cúcuta. ¡Gracias! Ya tan grande, tan cercana a Venezuela con tantos problemas, con tantos inconvenientes, pero que ellos se están mostrando acá cuáles son sus propuestas, esas soluciones que quieren plasmar junto con ustedes los cucuteños. Agradecimientos a todos nuestros televidentes del Canal Troque, como siempre, están ahí con nosotros en cada una de nuestras programaciones. Vamos a continuar con este gran debate, recordándoles a ustedes, es el tercero que hacemos en el Gran Santander y eso hace parte de la democracia que quiere también hacer nuestro Canal Troque. Vamos a hablar sobre el tema de seguridad. Señores candidatos, van a tener minuto 30, hasta minuto 30 para poder responder. Inmediatamente los periodistas entrarán a hacer contra preguntas sobre lo que ustedes respondan. Cúcuta es una de las ciudades donde converge el narcotráfico, bandas criminales, contrabando y delincuencia común, lo que genera preocupación y miedo dentro de la población. Para cada uno de ustedes, ¿cuál es la bandera que van a tener ustedes dentro de su gobierno de ser alcalde para disminuir este tipo de afectaciones a la capital de Norte de Santander? Empezamos con el señor Wilfredo Grajales, por favor. Para nosotros el tema de la seguridad no es un tema... O sea, nosotros lo vemos como una consecuencia, por eso quizás es donde ponemos el mayor énfasis en la prevención. Nosotros vemos tres escenarios, la prevención, la persecución y la judicialización de la delincuencia. Y creemos que en la prevención es donde hay que hacer la mayor inversión, fruto de una baja tensión en lo social, en las problemáticas sociales, sobre todo de la juventud, en el tiempo libre de los jóvenes, una baja tensión en la parte deportiva, en la parte cultural, en la formación para el trabajo, ha hecho que la sociedad tenga un caldo de cultivo de delincuencia muy alto, el hambre que se está viviendo en nuestra ciudad, las situaciones desesperanzadoras que viven nuestros jóvenes. Entonces hay que atacar eso, hay que irse de frente a esos fenómenos. Si es un trabajo social que haga el ejercicio de prevenir en la sociedad, arrancarle al delito y a ese microtráfico que está generando una problemática muy fuerte de drogadicción, arrancarle a los muchachos. Después el que delinque hay que atacarlo y la delincuencia hay que atacarla, hay que perseguirla y hay que hacer un ejercicio muy fuerte con la policía, hay que hacer una alianza con la policía y hay que juntarse para pedirle al sector judicial que sea contundente en la judicialización del delito. Muchas gracias, señor Rafael Romero. Su turno, por favor. Yo creo que aquí hay que verlo en tres dimensiones. La primera gran dimensión, la inseguridad en Cúcuta, en eso estoy de acuerdo con Tertulio Granjales, en relación a que es la consecuencia de otro gran problema estructural de inequidad, injusticia y inaccesibilidad a los servicios y bienes del Estado. Esa es una primera gran dimensión que tenemos que atender. Cuando yo hablo del refortalecimiento, el aparato productivo tiene que ver también con la inclusión de esos sectores poblacionales que históricamente han sido marginados, desechados y extraídos de la estructura social de esta ciudad. Eso es un diagnóstico, pero usted concretamente, ¿qué va a hacer por la seguridad de Cúcuta? Directo, o sea, no con tanta parafernalia, con tanta palabreja que realmente el televidente lo confunde, ¿qué va a hacer concretamente por la seguridad? Vamos al pragmatismo que usted pregunté, me descuente el tiempo que me quito, ¿vale? Sí, porque voy a recorgarles un momento, perdón que le quito un poco de su tiempo, la contrapregunta llega en su momento y ellos tienen minuto 30 para responder. Adelante, señor Rafael. En ese escenario, fortalecemos el aparato productivo, generamos políticas de inclusión en el mercado laboral. Esa es una primera gran dimensión, ir reduciendo los márgenes fuertes de exclusión social. La segunda, lo que hablábamos de prevención del delito y el crimen y la violencia. Yo he hablado que algo para mí es importante generar una alianza estratégica, comunidad, fuerza y policía. Tenemos que la policía, mis policías, hacer una gran alianza con la sociedad, con la comunidad en prevención del crimen y la violencia. Eso tenemos que hacerlo y necesitamos empoderar a los policías de su comunidad a través del reforzamiento de cuadrantes. Y por último, tiene que ver también con una acción fuerte de los escenarios no judiciales en lo que tiene que ver ya los actos criminales que definitivamente no pueden ser atendidos con otras políticas, sino la represión absoluta de la autoridad. Gracias, señor Rafael. Cabe aclarar que mientras usted fue interrumpido, el tiempo se detuvo y continuó en el momento en que usted nuevamente tuvo la palabra. Sigue el señor Carlos Lula. En el tema de la seguridad, definitivamente el mayor efecto para combatirla es una ciudad que genera empleo. Pero además de eso, vamos a trabajar primero con herramientas tecnológicas. Creo que es fundamental ayudarse con estas herramientas tecnológicas porque todos los alcaldes y todos los candidatos piden aumento de pie de fuerza, moto, radio, y claro que hay que solicitarlo, pero hay que trabajar. Pero la realidad es que tenemos que generar esas condiciones y esa percepción de seguridad y lo que necesitamos es una policía que redaccione efectivamente entre los llamados de la ciudadanía y los llamados claramente que pueda generar esas cámaras de vigilancia. Vamos a trabajar también con la comunidad, vamos a crear el observatorio del delito para que mensualmente se pueda en cada comuna revisar las estadísticas en cuáles aumentó y en cuáles no aumentó. Vamos a trabajar también con la cero tolerancia al delito, digamos, la cultura de la denuncia. Hay que denunciar los delitos para que podamos trabajar de la mano. Si hacemos un esfuerzo gigante y no hay denuncia, no ganamos nada. Pero además de esto también vamos a trabajar articuladamente como corresponde entre las entidades, entre las instituciones y también vamos a ayudar a trabajar para recuperar los espacios de las zonas calientes, que son las zonas de mayor estadística de delitos históricamente y estadísticamente para recuperar. No solamente con la intervención de la policía, sino su entorno con la comunidad. Señor Jairo Cris, su turno. Bueno, el segundo eje de nuestro programa de gobierno lo llamamos Cúcuta, la más segura. Dentro de este eje, pues primero pretendemos crear un Consejo de Seguridad Ciudadana bastante amplio. Yo creo que es fundamental que la ciudadanía se apropie del tema de la seguridad. Vamos a conformar el sistema, vamos a reforzar el sistema de cuadrantes en la ciudad, pero vamos a achicarlos y vamos a colocarle tecnología. No podemos seguir haciendo sistema de cuadrantes. Tenemos cámaras de videovigilancia que vamos a colocar en toda la ciudad de Cúcuta, pero también estas cámaras las vamos a reforzar con los cableoperadores. Parques, canchas de las diferentes cuadrantes, la gente lo va a ver por la televisión por cable. ¿Para qué? Para que todos hagamos parte de esta red de seguridad ciudadana. Vamos a conformar un aspecto muy importante y es vamos a estimular la denuncia. Vamos a proteger al denunciante porque es que muchos delitos se quedan porque a la gente le da miedo denunciar. Jairo Cristo, como primera autoridad policial del municipio, le va a exigir a la Policía Nacional que acabemos las ollas. El tema del microtráfico de drogas está acabando con la juventud y si le quitamos la materia prima a la delincuencia, vamos a terminar con la inseguridad que tiene nuestra ciudad. Por eso en estos momentos sería muy peligroso que el narcotráfico infiltrara campañas políticas. Eso me aterra a mí como cucuteño porque eso vamos a generar una ciudad con violencia. Muchas gracias. Ahora sí. Pero dice Carlos Salazar, de algún momento las contrapreguntas. Sí, la situación de cucuta de inseguridad, como lo ha planteado el doctor Cristo, lo han planteado todos, me parece que es muy interesante, pero aquí falta que el alcalde se amarre bien los pantalones frente al tema de la policía. Los CAI, el entorno de los CAI de cucuta son los más inseguros. Usted a esta hora no puede pasar por el parque nacional porque lo atracan y está el CAI ahí. Usted va al parque Mercedes, está el CAI ahí y lo atracan. El parque Colón pasa exactamente lo mismo. Donde están los famosos centros de atención inmediata no funcionan en la ciudad de Cúcuta. Entonces, el tema de las ollas que usted habla, todos sabemos dónde están las ollas, pero eso no se ataca. La seguridad bancaria aquí es nula prácticamente. Usted pasa a cualquier hora del día por las entidades bancarias y no hay un solo policía. Entonces, ¿qué se va a hacer concretamente para darle esa seguridad a Cúcuta cuando realmente se nota que no hay ese vínculo de la policía con la comunidad cucuteña? Los barrios, hay barrios donde no llega la policía para nada. Entonces, no tenemos seguridad porque no hay cámaras, no hay policías. El pie de fuerza es inferior cada día frente a los cuadrantes. Son muy amplios. Un cuadrante, por ejemplo, el de Guaymaral cubre casi 15 barrios. Si atracan en Ceiba 2, el cuadrante está en Guaymaral. Para llegar a Ceiba 2 se demoran una hora. Entonces, sí, cómo no. Perdón, la pregunta va dirigida a quién, a todos o a uno en especial. Bueno, se la dirijo el doctor Carlos Luna. ¿Qué va a hacer usted por el tema de la seguridad, que es muy preocupante y que estamos en manos de la AMPA? Carlos, miren, yo creo que ahí también hay herramientas tecnológicas para exigir también a la autoridad. Y una de las herramientas que está planteada dentro del programa, del plan de gobierno nosotros es un policía, una cámara. Son una propuesta en las ciudades más modernas del mundo, en la cual la policía tiene, cada gente tiene una cámara instalada en su uniforme. ¿Qué le permite esto? Primero, una prueba de, digamos, un medio para la prueba de judicializar al delito como tal. Segundo, como protección también a la policía ante cualquier abuso que pueda hacer cualquier ciudadano. Tercero, al ciudadano también un medio de protección para que ante cualquier abuso de autoridad por parte de la policía lo proteja. Creo que son esas herramientas también adicionales a las cámaras de vigilancia que nos va a permitir exigir y tener un control. El observatorio de delito, mensualmente con el comandante de la policía metropolitana de Cúcuta, vamos a hacer seguimientos. Seguimientos realmente sobre las estadísticas de los delitos y el microtráfico. El microtráfico en los barrios está acabando los niños y los jóvenes y hay que atacarlo. Y hay que claramente hacer una acción con la policía para atacar las joyas que están acabando y que están en manos de las bandas criminales y en los barrios están dañando a los jóvenes, a los niños, no solamente consumiendo, sino obligándolos a vender también. Eso vamos a trabajar de la mano con la autoridad, con la Policía Nacional. Gracias, señor Carlos. El señor Rafael Romero también quiere dar alguna pregunta. Yo quiero hacer una observación, Carlos, muy constructiva frente al planteamiento suyo. A mí me parece que en estos momentos en que el país se apresta un proceso ya de consolidación de la paz, unos escenarios muy interesantes, hay que fortalecernos con la fuerza pública. Y se me hace muy extraño que yo, siendo la Unión Patriótica, reivindique mi fuerza policial. Yo he hablado con los policías permanentemente y les pregunto cuál es su percepción de la seguridad. Y ellos dicen que no hay apoyo ciudadano. Y yo, en una alcaldía de la Unión Patriótica, yo fortalecería inmediatamente lo que es todo el aparataje de la fuerza pública, mis policías, para que lleguen con mayor ahínco, con mayor prestancia a las comunidades. Eso por un lado. Lo segundo, el problema no es solamente eso. ¿Qué vamos a hacer con los cordones de paramilitarismo que acaban de llegar a Cúcuta, Carlos? Ese es otro ingrediente de inseguridad muy poderoso. Y tres, la inseguridad también se ejerce con acciones de gobierno, un gobierno honesto, un gobierno pulcro, genera una sensación de seguridad en la ciudad. Si de seguridad se tratara, yo otra la daría a todos los policías del Palacio Municipal, porque ahí es donde están los ladrones. Ojo con eso. La seguridad con la fuerza pública exige un trabajo muy fuerte, anclado con la comunidad, en una sinergia absoluta, donde haya cooperación ciudadano-fuerza pública en función de la seguridad de su barrio y la ciudad. Muchas gracias. El candidato Guilfredo Grajales también quiere acotar algo. A mí me parece muy importante en estos temas ser contundente en decir que es el creer en las instituciones y es la construcción de las instituciones la que nos va a salvar socialmente. No creo que le quepa más pesimismo a la ciudad frente, sobre todo a temas de seguridad, y frente a una institución tan importante como la policía. Yo no alentaría las visiones negativas o pesimistas frente a lo que tiene que ver la policía. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que apalancar las soluciones en una confianza que se debe ir construyendo y donde la policía empiece a ganar un protagonismo muy serio dentro de la ciudad. Las soluciones sociales son sistémicas y se integran. A mí me molesta un poco porque le oigo a la gente decir que lo que más le fastidia a los políticos es tanta prometedera que terminan siendo las mentiras del escenario político porque después se les olvida todo lo que han venido haciendo. A mí me parece que esto tiene que responder a una visión sistémica donde se logra entender que el político realmente tiene la problemática, digamos así, visionada, es capaz de entenderla para lograr llegar a las soluciones chiquitas. Las ideas chiquitas las tiene todo el mundo y eso se lo dice a uno desde la misma policía y la ciudadanía le dice que lo que hace falta. Muchas gracias. El señor Jairo también. Carlos tocaba un tema importante y es el tema de cuadrantes. Hay que revisar el tema de cuadrantes en la ciudad. Yo creo que esos cuadrantes tan grandes no son operativos. No podemos echarle la culpa de la inseguridad de la ciudad solo a la policía. Considero yo que dentro de nuestro programa de gobierno está la revisión del convenio que está de la policía de tránsito. Creo que esa policía de tránsito hay que liberarla para que la policía haga lo que le corresponde. Volver a la policía al tránsito civil, nosotros estamos dentro de nuestro programa de gobierno como una manera de generar empleo, vamos a trabajar con la mujer en el tránsito de la ciudad. ¿Para qué? Para que combinemos todos esos aspectos y tener un pie de fuerza mayor, pero también hay que hacerlo con la gente. O sea, si no vinculamos la gente, ahí es donde hablamos también de educación, porque si eso es una pedagogía, la cultura ciudadana, cómo vinculamos al ciudadano con la policía, somos amigos. Yo creo que la policía comunitaria ha avanzado mucho en estos aspectos y en la alcaldía de más educación tenemos que trabajar de la mano comunidad policía. El tema de cuadrantes, yo creo que un cuadrante no puede ser superior a 20 manzanas y tenemos que trabajarlo. La tecnología hay que aplicarla. Yo creo que el tema de cámaras de videovigilancia es fundamental. La ciudad tiene que implementarlo. Y el tema de las ollas, como usted lo ha dicho, un alcalde que diga, vamos a acabar esto y lo vamos a hacer. Muchas gracias, señores candidatos. A esa hora también se encuentra con nosotros enlazado a la emisora Fiesta 900 AM de RCN Radio. A ellos gracias y por supuesto a todos los oyentes que en este momento están conectados con el gran debate. Estamos con los candidatos a la alcaldía de San José de Cucuta. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de este gran debate desde la capital norte santandereana. Gracias por continuar con nosotros, televidentes, que siempre están ahí conectados con el Canal TRO, recordándoles que pueden estar siguiéndonos a través de nuestras redes sociales y a través del Twitter, hashtag Gran Santander Elige, porque el Gran Santander está eligiendo y en ese momento el Canal TRO está llevándole a cada uno de ustedes, nuestros televidentes, las propuestas de los candidatos, de aquellos que aspiran llegar a ser los alcaldes, perdón, el alcalde de la capital norte santandereano. Ustedes están conociendo cuáles son sus propuestas y obviamente ustedes empiezan a tomar decisión para elegir por quién votar. Vamos a seguir ahora, señores candidatos, con el tema de movilidad y la pregunta general a la cual van a contestar y tendrán el mismo tiempo, minuto 30, para responder. Con el pasar de los años, las calles de Cúcuta se han convertido en caos vehicular. La falta de semáforos, la falta de cultura ciudadana y la falta de políticas claras en la circulación están permitiendo que esto sea un gran problema y se convierta en un gran defecto para la capital norte santandereana. Al llegar a la alcaldía, cada uno de ustedes va a responder esto. ¿Qué es lo primero que hará para lograr que la movilidad en Cúcuta empiece por fin a fluir? Iniciamos con el señor Jairo Cristo. Bueno, yo creo que primero que todo vamos a aplicar un plan de movilidad sostenible. Tenemos que saber que dentro del tema de la movilidad, primero el peatón. Creo que es fundamental. Antes de hablar de un transporte masivo, tenemos que reorganizar rutas. Yo creo que es importantísimo que nosotros entremos a un tema de reorganización de rutas. En el tema de la movilidad, usted lo decía en la pregunta, el tema de la semáforización es algo interesante. Tenemos que realizar en los próximos cuatro años una red de semaforización inteligente, que además de que permita la semaforización, también tenga cámaras. ¿Para qué? Para que nos sirva también para la seguridad. Frente al pico y placa, fundamental sostenerlo y en toda la ciudad. Yo creo que hay que generar el tema del pico y placa para generar esa cultura del ciudadano a que pueden incentivar otros tipos de movilidad como la bicicleta. Por ejemplo, con los trabajadores del municipio, dentro de nuestro programa de gobierno se establece cómo vamos a estimular para que ellos lleguen en bicicleta. El primero que lo va a hacer es este gordito, el alcalde, para ver si baja unos kilos. Bueno, vamos con el señor Wilfredo Grajales. El tema de movilidad es un tema que inicia... A ver, la ciudad hay que hacer la discusión y hay que planearla. Y ahí hay que trabajar el tema de, bueno, qué es lo que queremos mover. Y fundamentalmente, Jairo ya lo planteó, lo que hay que partir es del peatón. Necesitamos es que la gente se mueva en la ciudad. Entonces, sin duda hay que empezar a mirar toda la infraestructura de movilidad de la ciudad para el peatón, que son los andenes, por ahí de donde empezamos, las señalizaciones claras de la ciudad que permitan a una madre con un niño en un coche, a alguien en silla de ruedas, movilizarse por la ciudad de manera segura, de manera cómoda. Esa es la movilidad que empieza a transformar una ciudad y que la hace cómoda y que la hace a la medida para... Creo que tenemos que superar ese tema de la movilidad en carros y creer que la ciudad la hacemos es para carros y no para las personas. El transporte alternativo debe ser una de las prioridades, sobre todo el tema de la bicicleta. Las ciclorrutas deben hacer parte de esa dotación de infraestructura que la ciudad debe priorizar. Debemos empezar a crecer en kilómetros que permitan al ciudadano moverse dentro de la ciudad con medios alternativos. La motocicleta debe entrar en un plan no solamente de orden, sino la moto es una cosa social que hay que, digamos así, respaldar, porque muchos ciudadanos por la parte social se mueven en moto. Muchas gracias. Vamos con el señor Carlos Luna. En cuatro puntos muy concretos. Primero, cultura ciudadana. Hay que enseñarle a los jóvenes y a los niños las señales de tránsito. Primero, que tienen que parar en el semáforo rojo, la cebra para atravesar la calle. Que el motorizado no puede cerrar al vehículo, que el conductor no vea al peatón como un enemigo y apenas lo vea pasando por la calle. Segundo, para los que estamos más adultos tenemos fortalecimiento de la autoridad. Vamos a revisar el convenio con la policía, el costo-beneficio sobre eso y generar empleo a partir de la creación de 150 servidores en la vía que ayuden al tráfico y que no los vean como unos enemigos para infracciones y para multas. Tercero, la recuperación de la malla vial, que los principales ejes viales donde circula la mayor cantidad de tránsito de servicio público estén recuperados para aumentar la velocidad. Y cuarto, pues algo normal y lógico, que los semáforos funcionen y que se puedan instalar la mayor cantidad de cruces, en los cruces de semáforos que se necesitan para que mejoren nuestra movilidad y el tránsito en la ciudad. La señalización, los pares y los paraderos también que sean debidamente señalizados. Con estas cuatro estrategias podremos recuperar inicialmente en un plan de choque la movilidad de Cúcuta. Por favor, señor Rafael Romero. Uno de tantos fracasos de esta alcaldía es el tema de movilidad. Eso es definitivo. La corrupción en la Secretaría de Tránsito es descomunal. Y en la Alcaldía de la Unión Patriótica vamos a acabar con eso de raíz. Hay un manojo de corrupción exorbitante y fuerte. Eso las autoridades lo averiguarán en detalle. Sin embargo, en esa estrategia de reorganizar el sector de movilidad y tránsito en Cúcuta, yo voy a descentralizar la Secretaría de Tránsito. Hay que ponerla donde la necesita el ciudadano. Que el ciudadano llegue donde esté el funcionario, lo atiendan como debe ser. Dos. Voy a implementar el plan estratégico de seguridad vial. Esa es una norma de carácter nacional que se aplica a los municipios y esta alcalde nunca quiso. No le daba resultado político a hacerlo. En la alcaldía sí que compone ese plan estratégico. Todo el tema de cultura vial, desde el peatón hasta el conductor. Seguridad vial. El manejo del espacio público. El manejo de las vías de la ciudad. También tiene la intervención del municipio en la reparación y modernización de la malla vial. Y hay recursos muy fuertes que se tienen que invertir en esos temas. El tema es semáforización. Esos semáforos en Cúcuta se hicieron para personas de estatura alta, que solamente lo pueden ver los altos. Los ciegos, sordomudos, la población con discapacidad quedó por fuera de la inclusión en la red de semáforización y señalización, que es otro tema también que hay que entrar a resolver. Pero en esencia, el plan estratégico de seguridad vial va a ser la estrategia de Rafael Romero en la alcaldía de Cúcuta. Muchas gracias. Contrapreguntas, señores periodistas. ¿Quién inicia? Olga Lucía Cotamo de RCN Radio. Bueno, hay un tema importante que tiene que ver con la movilidad, que precisamente ustedes hablaban de la situación difícil, el transporte masivo, recursos nacionales hay. ¿Cómo van a ser para apalancarlos? Es un proyecto que ya está estudiado por el área metropolitana de Cúcuta y que lo logran ejecutar ustedes como alcaldes de la ciudad. Responde el señor Jairo Criso. Bueno, este tema del transporte masivo, créame que si lo miramos y miramos las experiencias de los demás municipios, vemos que no nos deberíamos meter en esa situación. Yo creo que hay que hacer un transporte adecuado a las condiciones de nuestra ciudad. Una reorganización, yo creo que un intercambio del parque automotor, carriles exclusivos, la ciudad no da para eso. Considero yo que se debe reorganizar el tema de rutas, se debe reorganizar el tema y entrar mejor al sistema de ciudades prósperas y no al tema del transporte masivo. Porque el transporte masivo, de una u otra manera, le va a generar problemas económicos a la ciudad. Considero que el estudio económico que estuvimos analizando no le va a permitir a Cúcuta salir adelante con el tema del transporte masivo por las troncales que hay que realizar. Hay que reorganizar. Comparto una reorganización, una renovación de maquinaria. Pero no son recursos del Gobierno Nacional para el transporte masivo. Pero tienen que entrar ustedes a gestionarlos. No, es que los recursos ya están. El COMPES ya los designó. Ya hay designación de COMPES para el tema del transporte. Y el Ministerio del Transporte ya también está realizando el estudio del área metropolitana. Pero no un transporte masivo así, por ejemplo, como el que tiene Bucaramanga o como el que ha tenido Cali o Barranquilla, que ha tenido serios problemas. Considero yo que el tema hay que replantearlo. El tema del transporte masivo en la ciudad tenemos que replantearlo. Los recursos hay que tomarlos, pero hay que revisar los estudios que se tienen porque hay que hacer un tema, por ejemplo, de paraderos exclusivos. Me parece que es importantísimo. El tema del recaudo, el recaudo unificado, tenemos que hacerlo. Pero un sistema... Gracias, señor Jairo. Que apenas terminó su tiempo. El candidato Wilfredo Grajales, por favor. Son 279 mil millones de pesos lo que vale el tema de manejar el asunto de cómo masivamente nos vamos a transportar por la ciudad. Y a mí me parece un tema fundamental, un tema de responsabilidad con la ciudad en el asunto de movilidad. Sí creo que ya llevamos cuatro estudios y se han gastado más o menos unos 3 mil millones de pesos en eso, en hacer estudios. El último estudio de la Universidad Nacional que se entregó en el 2014, el año pasado, nos muestra ya un sistema bastante... que ha aprendido de las experiencias que se han desarrollado en el país. El país está bastante atrasado en el tema de transporte masivo, pero se han hecho experiencias y hemos ido aprendiendo de eso. Pero decir que no se organiza el transporte masivo o no se asume el tema del transporte masivo sí me parece a mí que es un tema que implica un grado de irresponsabilidad muy fuerte porque es el canal a través del cual nos vamos a mover. Creo yo que la plata que le toca poner al municipio... Bueno, y es un tema no solamente de Cúcuta, sino que incluye a Los Patios y a Villa del Rosario, o sea que es una situación del área metropolitana que nos exige a nosotros tener esa visión y nos exige a nosotros mirar los recursos que tenemos que incluir de manera responsable. Además, qué fácil, los 60 millones que nos toca a nosotros. Señor Rafael Romero, su turno, por favor. Aquí hay algo que tener en cuenta y es que el sistema de transporte debe ser la respuesta del Estado al modelo de sociedad que quiere. Para mí el sistema de transporte masivo es vital y eso genera desestimular el uso del vehículo particular. Es imperativo en temas ambientales y de movilidad urbana. En segundo lugar, yo creo que es importantísimo hacer los ajustes a los estudios que ya se tienen y adecuarlos a las necesidades de la ciudad a través de una reingeniería de lo que significa el tema de las rutas vehiculares y apoyado también en un plan de reposición del parque automotor. Porque hay un problema aquí muy delicado y es que nuestro parque automotor está en una obsolescencia absoluta que hay que modificarlo lo otro. Esa modernización del parque automotor también está financiada por el Estado y el Estado tiene los recursos para hacerlo y esta alcaldía, curiosamente, tampoco lo hizo. Sin embargo, lo que se trata es de dar soluciones en una alcaldía de la Unión Patriótica. Así, claro, vamos a meternos de cabeza en el sistema masivo de transporte con una política de transporte incluyente diferencial donde los estudiantes universitarios no pagan el servicio o lo pagarán con tarifa muy mínima. La población de tercera edad tampoco pagaría el servicio o lo haría con una tarifa muy mínima de tal manera que sí sea incluyente, convergente y justo para toda la ciudad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del panel de periodistas? Jorge Colmenares. No, falta el doctor Luna, porque realmente quería yo agregarle algo de acuerdo a las respuestas que he escuchado. Seguir entonces con las lechuzas, que en la guerra del centavo... No, yo no, Lucía, Raza, el sistema de transporte masivo. Yo claramente creo que hay que ajustar el sistema de transporte masivo a las necesidades de Cúcuta y a las condiciones financieras de la ciudad. Ya hemos visto ejemplos de otras ciudades que hacen un sistema que no se acorde primero a las capacidades y a lo que necesitan como tal. Aquí no necesitamos un sistema troncalizado. Aquí lo que necesitamos es un sistema claramente que nos permita mejorar las condiciones de servicio y además que también se vea involucrado el área metropolitana, porque Cúcuta ya es una ciudad metropolitana. Pero que mejore las condiciones de calidad, que sean buses, digamos, de un tamaño adecuado. Hay que trabajar de la mano de los transportadores, que son los que conocen claramente las necesidades y conocen qué es lo que se necesita. Ajustado la realidad, no tenemos que acabar la ciudad. Vemos proyectos de sistemas de transporte que son eternos, de 5, de 6, de 7 años. En diferentes ciudades por donde uno va lo ve, hay que hacer un sistema de transporte y lo necesitamos, pero primero sin acabar la ciudad físicamente y también sin dejar unos proyectos que no se terminan en el tiempo y se necesita ajustar a nuestras condiciones especiales el sistema de transporte masivo y así lo haremos trabajando de la mano con los transportadores y con las necesidades que tiene esta ciudad. Con los estudiantes, claramente un sistema que les permita viajar de forma subsidiada, pero que sea viable y que tenga un cierre financiero el sistema como tal. Vamos a trabajar en eso, en una ciudad incluyente, adaptada a las necesidades de las diferentes poblaciones. Gracias, doctor Carlos. Jorge Colminares, jefe de contenido de Canal Trencúcuta. Gracias. Todas las propuestas están buenas, pero me sorprende que, en mi opinión, disculpe si no la comparto, están invertidos los valores, priorizan a que el peatón aprenda señales de tránsito, priorizan otras cosas y aquí lo que hay es un problema, que es que, ¿por qué hay tanto conflicto en asignar un sistema efectivo de semaforización? ¿Por qué? Esa es una pregunta que yo, intereses, son intereses. Segundo, hace unos 15 años yo tuve conocimiento de que el estudio de prefactibilidad para el sistema masivo no lo pagó, estaba la plata, 500 millones del Ministerio de Hacienda para el alcalde de la época, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Yo solamente me preguntaba, ustedes o toda la ciudadanía debe saber, ¿qué es lo que más hay en los puestos de votación el día de elecciones? Transporte público, buses, taxis, los taxis tienen publicidad de muchos de ustedes detrás. Entonces, hay un conflicto de intereses, pero disculpe Carlos, hay un conflicto de intereses entre la dirigencia política, las ayudas que reciben del sector transporte y tener una política clara y sincera de movilidad en Cúcuta. La pregunta, ¿ustedes priorizan primero a los peatones o van a priorizar a la ciudad? ¿Quién quiere que responda primero? No, yo voy a arrancar. Es que a mí me parece ese tipo de preguntas, pues, no sé. Luego, ¿los ciudadanos no son la ciudad? ¿O la ciudad qué es? ¿Y los que se movilizan son los carros solos? ¿O es la gente que va dentro de los carros? Los que tenemos que... O sea, el objetivo es que los carros lleguen a un sitio o que los ciudadanos lleguemos a un sitio. Hay que llegar y hay que resolver los temas. Y digamos así, todo el mobiliario de la ciudad debe estar funcionando, pero debe ponerse en función del ciudadano. Y no al revés. Es que tenemos una ciudad que le sirve a los carros y no a los ciudadanos, donde si usted va caminando... Además que no nos gusta caminar porque es que salir es agresivo porque los carros priorizan todo. Entonces, sin duda, tenemos que volver a poner los valores donde van, que es en las personas. Sí creo yo que eso no riñe con que usted use el carro y la ciudad esté bien organizada. Pero es que la ciudad funciona, es en las personas. Los carros no funcionan solos. Los semáforos están puestos, entre otras, para que el que lo va manejando como ciudadano en pie a funcionar. A mí me llama la atención que cuando yo hago el discurso de cultura ciudadana, la gente de una vez lo remite al tema de movilidad. Y no es solamente en la movilidad donde está la cultura ciudadana. Por eso nosotros lo planteamos como un ejercicio de transformación del hombre corrupto al hombre correcto, al hombre que se sabe comportar en una sociedad, que sabe hacer las cosas bien en una sociedad. Y creo que de ahí todo lo inmobiliario y todo lo demás se acomoda. Bueno, sigue el señor Rafael Romero. Hay algo, Jorge, que me encanta el planteamiento de su pregunta, y es cómo usted va a abordar desde el punto de vista de la ética. Hay un conflicto muy fuerte. Y yo que conozca el sector de transporte, ¿de qué le hablo? Claro, entre la clase política corrupta, los que comercian con los cupos de los taxis, con el plan de reposición de parque automotor. Claro que ahí hay unos conflictos de intereses bravos. Son unas mafias. Eso hay que acabarlo. Y eso se traduce en lo que usted dice. La ciudad se prioriza para el vehículo, más no para el peatón, y tampoco para el ser humano. O sea, hay un proceso de metamorfosis entre el individuo cuando se sube al carro, deja de ser persona, y se vuelve una pieza más del carro. Y el pobre peatón que pague las consecuencias. Ese es un problema muy perverso de concepción de civilidad y de cultura ciudadana que tenemos que acabar. Cuando yo le decía el tema de esa semaforización tiene que ver con eso. En una alcaldía de la Unión Patriótica, volví y le digo, acabamos de raíz con esos focos de corrupción y esos conflictos de intereses que usted mismo habla al interior del tema de la movilidad en Cúcuta. Eso hay que acabarlo, acabarlo de raíz, porque ahí es donde subyace el gran problema estructural de la inmovilidad que hay en Cúcuta. Muchas gracias. Señor Carlos Luna. Yo creo firmemente que el tema de cultura ciudadana, digamos, es fundamental y hay que enseñarle tanto al peatón como al motorizado como al conductor. Aquí hay que hacer un trabajo de cultura en lo que corresponde a la movilidad, pero también hay que hacer, digamos, estrategias y acciones contundentes. Hay que definir el tema del sistema de transporte. No podemos durar aquí 10 años y nada ha pasado cuando están los estudios, cuando están los recursos como tal. Hay que definir eso. Ajustado a nuestra realidad, pero hay que definirlo. Los intereses en el transporte, en el tema de la contratación del día electoral, yo no entiendo muy bien. Pues claro que se contratan porque son herramientas que se dan para que la gente pueda llegar a votar. Yo no veo cuál sea. Aquí nadie está... No, pero déjeme terminar, Jorge. Déjeme terminar para poder completar la idea. Aquí la gente está contratando el transporte y eso no es ilegal ni muchísimo menos. Si lo estuvieran regalando y punto... Es que ese es el punto. Ah, bueno, pero eso ya a los que corresponde. Pero usted no puede decir que es la generalidad de las campañas que está haciendo eso. Aquí está haciendo... Lo está planteando al escenario como tal. Yo lo que creo, yo lo que creo realmente es que aquí hay que concentrarse en solucionar los problemas. Sabemos que hay problemas de corrupción, sabemos que hay problemas... Muchas cosas por hacer, pero dediquémonos realmente a qué es lo que vamos a hacer. La gente quiere saber qué propone cada uno de los candidatos en los temas del sistema de transporte masivo, en el tema de movilidad. Y ahí es donde está realmente... Yo creo que a veces nos extendemos en el tema de las preguntas y hay que decir qué es lo que quiere escuchar la gente y qué es lo que podemos decir y plantear cada uno de los candidatos como tal. Señor Jairo Criso. Sí, por eso. Nosotros hablamos de... Cuando nosotros hablamos de movilidad sostenible, tenemos que darle prioridad al peatón. Yo creo que la ciudad... Las ciudades son los seres humanos. No es... O sea, cuando hablamos de transporte masivo, no es colocar un transporte masivo como los modelos que se vienen haciendo. Yo creo que nuestra ciudad requiere un modelo propio y centrado en la persona. Yo creo que el tema de cultura ciudadana en el tema de la movilidad es supremamente importante y debemos darle las garantías. Por ejemplo, nosotros nos atrevimos y porque lo vamos a cumplir, a escribir en nuestro programa de gobierno que congelamos los cupos de taxis de transporte individual. Lo estamos diciendo. Y si lo dejamos aquí, y si lo dejamos aquí, es porque lo vamos a hacer. Es ya de obligatorio cumplimiento. Y no está por qué. Porque es que nos damos cuenta que lo que se hizo esta administración de congelar los cupos del área metropolitana, un acuerdo que hizo, no es real. No es real. Dejaron los cupos por fuera. No podemos decir que está. ¿Sí? Y cuando hablamos del tema del transporte masivo, no es que Jairo Cristo esté en contra del transporte masivo ni que sea irresponsable, sino que no puede... Irresponsable seríamos copiar un modelo como los que han fracasado en otras ciudades. Tenemos que hacer un modelo propio y tenemos que estar con el transporte público porque el transporte público debe ser fundamental. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso de esta pausa comercial acá en el gran debate cuando estamos con los candidatos a la alcaldía de San José de Cúcuta, los periodistas tendrán sus preguntas libres. Ya regresamos a este gran debate a través de la Televisión Regional del Oriente. Gracias a los evidentes del Canal TRO por continuar con nosotros a nivel nacional. Un saludo muy especial a todos los habitantes del municipio de Sardinata quienes en este momento están conectados con la Televisión Regional del Oriente con este gran debate. Hoy con los candidatos a la alcaldía de San José de Cúcuta. Iniciamos con esas preguntas separadas que van a realizar cada uno de nuestros periodistas y ellos van a dirigir esa pregunta a uno de los candidatos que se encuentran en ese momento con nosotros. Iniciamos con Olga Lucía Cotamo por ser la mujer. Bueno, esta pregunta va para el doctor Jairo Cristo. El gobierno nacional busca reducir a cero la informalidad del combustible, los pimpineros. Ellos hablan de un programa de reconversión sociolaboral que ha fracasado en los últimos años. ¿Cómo lograr reubicarlos a ellos? ¿Qué áreas de trabajo crear para estas personas para que realmente se retiren en las vías de Cúcuta y del área metropolitana? La pregunta es para quién. Para el doctor Jairo Cristo. La Alianza Social Independiente está trabajando con los pimpineros. Nuestra lista, el consejo, tiene el presidente de los pimpineros. Y un compromiso es el tema de la mesa de concertación. Esto no lo podemos trabajar solamente con la alcaldía. Tenemos que trabajarlo junto con el gobierno nacional. El tema de reconversión laboral tenemos que hacerlo y hay que hacer una mesa de concertación con el gobierno nacional, con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué vamos a hacer frente al tema de los pimpineros? Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo que el gobierno nacional debe revisar el tema, cómo hacemos un convenio para que se le entregue realmente ese sistema que hubo de cooperativa donde podía entrar el combustible venezolano y poderlo comprar, que se le entregue realmente a los pimpineros, no a los empresarios, porque ese es un sistema que va a permitir una reconversión laboral para ellos. El tema de lo que le propusieron a ellos, tres millones de pesos le proponen a un pimpinero para que dejen vender gasolina, eso no es la alternativa. Tenemos que mirar el tema de cooperativas mejor y el tema de la mesa de diálogo. Gracias, señor Jairo. Carlos Salazar, por favor, su pregunta para quién. La respuesta es de un minuto y esto no necesito que echen carreta a ustedes para los cuatro. 15 segundos para cada uno. ¿Cuál obra macro le van a dejar a Cúcuti que tengan ya previsto y que sea viable para hacer? Arranque, señor Rafael Romero, por favor. 15 segundos. El Cínera. Tenemos que arrancar con el Cínera. yo creo que el desarrollo de la ciudad está en los servicios públicos. El proyecto de Cínera es fundamental que realicemos ese proyecto porque le hace falta a la ciudad. Doctor Grajales. No una, serían varias, pero yo me quiero referir a los andeles porque los veo simbólicos y me quiero referir al centro de convenciones porque lo veo muy necesario para la ciudad. Doctor Lura. Ayudamos desde el sector privado a construir y a generar los recursos para el acueducto metropolitano. Vamos a construir el Cínera y el centro refinador Catatumbo, aunque no le guste y no crea el doctor Cristo, lo vamos a hacer para generar empleo. Vamos con el periodista. Jorge Colmenare, por favor. Al principio les... La pregunta a quién, perdón. ¿Ah? La pregunta a quién va dirigida. Doctor Luna, al principio a los cuatro los alabé porque tenían en sus proyectos políticas de educación integral y eso no había sucedido en los recientes años, pero hoy, ahora los critico, no escucha ninguno hablar del medio ambiente en Cúcuta y tenemos un río insignia que está a punto de morir en lo que es su trapo por el área metropolitana. Tenemos dos curadores urbanos lanzando licencias de construcción para donde sea y construyen los constructores y todo va al río Pamplonita. Doctor Luna, ¿qué tiene para responder a eso? Nosotros ya hemos hecho. Desde el sector privado demandé penalmente a Copetrol, logramos 118 mil millones de pesos que fue el inicio de la Producto Metropolitano, después el gobernador Díaz dio 50 mil y el gobierno del presidente Santos 112 mil. Lo demandamos y logramos que se hiciera eso. Estamos esperando esa acción judicial, contratamos al abogado Lombana y creo firmemente que van a llegar unos recursos para poder instalar las plantas para descontaminar con un enfoque metropolitano desde los patios y también desde Cúcuta para que podamos recuperar el río. Es una vergüenza, es una alcantarilla. Vamos a trabajar no solamente en su recuperación urbanística, sino también en la recuperación ambiental del río Pamplonita y es una obsesión que tengo y lo vamos a seguir haciendo como lo hicimos desde la Cámara de Comercio y del sector privado de la abeduría que se conformó de los gremios para defender el río Pamplonita. Muchísimas gracias candidatos Carlos Luna, Wilfredo Grajarles, Jairo Cristo y Rafael Romero. Mil gracias por haber aceptado ustedes esa invitación que les hizo este medio de comunicación que estuvo también trabajando de la mano con CMI y RCN Radio. Mil gracias por haber asistido a este gran debate que hemos desarrollado para todos nuestros televidentes no solamente en Santander y Norte de Santander sino también a nivel nacional para todos ustedes nuestros periodistas que subieron acá en esa mesa de trabajo. Gracias. Recordándoles a todos ustedes televidentes estamos haciendo democracia desde el canal TRO. Sigan muy conectados con toda esta programación que estaremos llevándoles a ustedes las incidencias de todo lo que está ocurriendo en el ámbito político en nuestras regiones. Muy buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Canal TRO Nuestra región Nuestra televisión VE